Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE 2K Show, que es de nuestro WWE 2K22. Continuamos con la historia con la carrera de Rey Mysterio. En este episodio bastante especial tendremos tres combatazos que abarcaremos en los años 2006, 2008 y 2009. Con tres combates que ha seleccionado el propio Rey Mysterio, siendo el primero un combate por el campeonato mundial del peso pesado donde él lo defendía contra JBL. El siguiente combate sería un combate contra Kane en un pay-per-view como Cyber Sunday, un pay-per-view que se había quedado atrás, que es súper querido por los fans. Y por último, una pelea en Summerland del 2009, donde estaba en juego el campeonato intercontinental. Así que amigos, sin más dilación, vamos a adentrarnos ya de nuevo en la carrera de Rey Mysterio. ¡Vamos a por ello! Claro, el campeón de los Estados Unidos contra el campeón del peso pesado quería llevarse los dos campeonatos para su equipo que tenían, ¿no? Vamos a empezar con algo sencillo, parece ser, ¿no? Y ahora, si eso no funciona, se ha caído bien. ¡Ahí está! Te acercamos aquí. ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Qué cerdo! ¡Ah, me enganchó ahí! ¡Ah, pero Rey Mysterio! Es mucho re misterio. ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No huyas! ¡Qué cerdo! ¡Huye! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahora sí, tío! ¡Muy movimiento, eh! ¡Venga, va a volver a entrar JBL, eh! ¡Estamos dominando! ¡Venga, que venga, que venga! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Qué DDT! ¡Ostras, JBL parece enorme al lado de Rey Mysterio, eh! ¡Es una pasada la sensación que te hace hacer el juego, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ya ve pesada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo enganchó a JBL el mamón! ¡Ahí está! ¡Lo tiene Rey Mysterio para enganchar a JBL! Tremendos pinitazos, la imagen que veíamos al principio. ¡Pum! 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 Poniendo imágenes del combate real. ¡Ahí está! ¡Rey Mysterio se ha comido esquinero! ¡Y para arriba! ¡Uno! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡El primero ligero! ¡Para adentro, McKean! ¡Para adentro, McKean! ¡Venga, que venga, que venga, que venga! ¡Venga aquí, chulo! ¡Pataditas bajas! ¡Toma, Bobo, Bobo! ¡Por Bobby! ¡Una llave en carrera frontal que me mire! ¡Es esto! ¡Ahí está! ¡Bulldog! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Un combo de agarre! ¡Oh, perfecto! ¡Ya le estamos pillando el truco a los controles, eh! ¡Esto es cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Círculo! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ah, JBL! ¡JBL, muy JBL, eh! ¡Ahí está! ¡Se viene! ¡El suples clásico! ¡Pum! ¡Ah! ¡Quiero imitar a Idy Guerrero! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Vaya, cerdo! ¡Ahí estaba Fofete, eh! ¡Se puso Fofete, JBL! ¡Toma, y encima hace el gestito! ¡Vaya, asqueroso! ¡Eso no se hace, eh! ¡Eso no se hace, cerdo! ¡Toma! ¡Vamos! Arriba, JBL, el hijo Te voy a dar para el pelo Bueno, bueno, bueno Espectacular cómo te voy a dar ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Venga, esto se refiere! ¡Vale, arriba! ¡Que se levante! Y un ataque en plancha ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Era el close line from here! Lo vamos a intentar Me voy a meter una powerbun Que era el personal, ¿sabes? Y me he metido un personal en el aire ¡Ahora sí! Ahí está Rey Misterio ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te agarre! ¡No, no, no, no! Lo he hecho es igual que siempre, eh Lo he hecho exactamente igual que siempre Y ahora el juego no ha querido Pero ahora vas a estar aturdido, nene Y ahora no sé que no Ya sé que no te escapas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos combos pesados! ¡Ok! ¡Vale! ¡Uno! ¡Uopa! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Falló JBL! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Tío! ¡No seas pesado! ¡No seas turritas! ¡No seas pesado! ¡No seas turritas! Bueno, nos la está dando parda, eh ¡Qué pesado! Me ha reversado cuatro llaves seguidas ¡Vaya turras, tío! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma! ¡Ja, ja! A la esquina hay un ataque ligero frontal Cuando está aturdido Perfecto A la esquina Ahí está Y un ataque ligero frontal Ahí está ¡Tensigiri! Ahí está Lo tiene Ahí está ¡Uy! ¡Cómo lo ha pillado JBL! Uno Dos Y tres Así defendió el Rey Misterio El campeonato en 2006 Hemos desbloqueado A JBL Dos JBL Dos atuendos Me imagino que serán Al Rey Misterio del 2006 El campeonato mundial del preso pesado Probablemente el campeonato más bonito De toda la historia de la WWE Y la arena de Yuga Men Day ¿Vale? Perfecto Pasamos al siguiente combate Nos vamos a Cyber Sunday Rey Misterio Y Kane se enfrentaban en un uno contra uno El público Nosotros en ese momento Eligíamos La La estipulación de la pelea Que fue al final Un combate No Holds Barred Así que vamos allá A disputar el siguiente combate De este episodio Vale Vamos allá Rey Misterio del 2008 Acércate aquí Un combo ligero Seremos hechos sin querer Ahí está ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crossbody! Vamos, sal Que no, que no te voy a hacer Que salga del ring Kane ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que no veas huir! ¡Sal del ring! ¡No seas pesado! ¡Venga! ¡No seas turritas! ¡Ahí! ¡Kane! ¡No! ¡Quieto! No me deja Es que ahí no puedo yo ¡Por favor! ¡Quédate quieto! ¡Eso! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Que no veo! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡No! Píllalo, píllalo, píllalo Píllalo el palo ¿Dónde está? ¡Esto es de coña! ¡Esto es de coña! Está vaciado El juego tremendo ¡Qué pesadilla! Kane Déjame ir más Bro Un poco solo ¡Toma! Ahora sí te dejo entrar Cerdo ¡Vuelve! ¡Vamos! ¿No querías palos? Esto es una pelea Una pelea puñeteramente ¡Callejera! ¡Toma! ¡Wow! ¡Cale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma! Con la chisme del stop ¡Eh! ¡A la cabeza! ¡Oh! ¡Mira, mira! Y lo mete como si fuera un juguete ¡Wow! Y esta es la primera animación Que tenemos De la pelea Va a ser lucha larga esta ¡Madre mía! El Cibersanday ¡Vale! ¡Wow! ¡Ahora ven! ¡Se ha picado! ¡Se ha picado! ¡Esto es! ¡Vale! ¡Uno! ¡Wow! ¡Uno! ¡Vale! ¡Otro! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Va a arriba, tío! ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡No! ¡Es turras, eh! ¡Es top 5 turras, eh! ¡Top 5 turridas! Del W2K22 ¡Kain! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Come! ¡Come! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Contra la esquina, Kane! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahora nosotros! La tenemos que cambiar, eh! Hay que devolvérsela aquí ¡Ahí está! ¡Qué misterio! ¡Bulldog! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Toma! ¡Con la silla! ¡Uno! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni dos! ¡Ni siquiera dos! ¡Esa es algo fuerte! ¡Toma! ¡Esto! ¡Bien! ¡Uah! No la ataca ¡Bien ahí! ¡Como antes! ¡Como antes con JBL! ¡Venga, arriba! ¡Que se levante! ¡Que levanta, nene! ¡Allá va Rey Misterio! ¡No! ¡Oh! ¡Comió! ¡Comió! ¡Metálico, eh! ¡Comió quien metálico ahí! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Let's go! ¡No se ponga en pie, vale! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Dilletazo de Rey Misterio! ¡Toma! O sea, la devolvemos. ¡Ahí está sí, ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tío, desbloqueado todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Exactamente sin ese combate a la mismísima Vicky Guerrero Me imagino que no la tendrá porque no está en el juego Vicky Guerrero básicamente Así que vamos allá con el siguiente combate Y estamos en Summerland 2009 Está actuando, me encantaba a mí, eh! No me acuerdo en qué SmackDown vs. Ra salía Un ataque en carrera frontal mientras está en pie ¡Ahí está! ¡Venga, el primero, para empezar! ¡Fuerte! Primer combo ligero Uno, dos, tres Vale, ahí está Lanza a Ozzygler contra la esquina con un Iris Web ¿Así? Ahí está, de esquina a esquina, Iris Web ¡Pum! Está raro el pelo de Ozzygler, ¿no? Está, es un poco raro Pero era más o menos así ¡Ay, Rey Misterio! ¡Grande Rey! ¡Mira que monza! ¡Oh, oh! ¡Puro show! ¡Mira esa huracanrana! Que lo aplica a Ozzygler fuera del ring ¡Hala, amigo! ¡Cógela! ¡Eh! No puedes burlarte de alguien como Rey Misterio De esta manera No puedes ¡Wopa! ¡Ay! Eso no quería hacerlo yo, pero me sirve Ahí está, ahí está Me subo aquí yo Ahí está Le mandamos arriba a Ozzygler Te la vamos a aplicar Ahí está Dobble a escándalo Bien Bueno, estamos en este combate Comparado con el anterior A un nivel espectacular, ¿eh? Espectáculo Tremendo Venga, Ozzygler Toma Y me queda uno más ¿Quieres hacer uno basiquito? No puede ser, tío ¡Oh! ¡Sangre! ¿De qué va? ¿De qué va el juego, tío? ¡Ping! Uno Dos Tres ¡Ahora sí! Venga, fácil ¡Wow! ¡Vale! ¡Eh! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! ¡Pum! ¡Qué buen DDT, tío! Me encanta ese... Es que ese movimiento Es espectacular Más fácil que... Que Kane, ¿eh? Mucho más ¡Wow! Ahí está Va a comer esquina ¡Oh! Y se la come Rey ¡ZigZag! ¡No! Back suples Está muy atento Fimoz Seymour Lo tiene Uno Dos Todavía queda rey Todavía queda mucho 619 aquí Ahí Bataleando Que bataleaba mucho a los siglos Es verdad Ahí está 619 Boom Bullaca Boom Vamos Por fin podemos aplicar un 619 Que es que el juego no nos dejaba tío Tienen que agarrar la frontal para marcarlo Vale Oh A ver El DDT este Movimiento precioso de rey misterio Tiene que ser esto Tiene que ser esto Vamos Ahí está Y X Ahí está Patadita Cae 619 Está Uno Dos Y a vivir Una huracanrana desde la tercera cuerda Y rey misterio se lleva la victoria A vivir Ahí está Hemos desbloqueado SummerSlam A Dove Sigler El campeonato intercontinental Y al rey misterio de ese año Del 2009 Y amigos Después de este pedazo de tremendo episodio No me puedo creer que no estés suscrito al canal Así que amigos Suscríbete Activa la campanita Sígueme en todas mis redes sociales Terminamos este tercer episodio Del 2K Showcase Y nos veremos mañana más Con el episodio número 4 Con otros 3 combates Esta vez abarcando la siguiente década Estaremos con el campeonato mundial del peso pesado de nuevo Y el campeonato de la WWE Un beso fuerte amigos Y hasta la próxima Adiós